¡Oye, Joe! ¡Pescarás un pesachito en el East River! ¡Eso espero! Aunque nunca se sabe. Es decir, hoy podría ser mi día de suerte. ¡Sólo pescarás un resfriado! ¡Oigan! ¡Morrió uno! ¡Vaya! Debe ser enorme. ¡No lo sueltes, Joe! ¡Es uno grande, amigo! ¡Sorténlo con fuerza! ¿Con qué quieres pelear, eh? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿ pickleso esto? ¡Qué дерев fue! ¡Qué дерев...¡ moi! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.